Esta semana en Fast News te platicamos que la neutralidad de la red está más cerca que nunca Asimismo te platicamos que algunos Motorola ya reciben la actualización de Android Oreo También te platicamos que Samsung Pay llega a más países, incluyendo México Y te contamos que un diseñador imagina cómo sería la próxima Mac Mini Todo esto y más hoy en Fast News Bueno efectivamente la neutralidad de la red está cada vez más cerca Ya que Estados Unidos hay posibilidades muy muy altas de que se apruebe Y que todo esto pueda limitar a todas las personas y a todos los consumidores en general Que consumimos ya sea Netflix, ya sea YouTube, ya sea cualquier plataforma de internet Ya que esto limitaría nuestro uso y que ellos puedan utilizar Bueno más que nada saber qué es lo que nosotros estamos viendo Y limitarnos en este caso el consumo que nosotros podamos tener a estas plataformas ¿Y todo esto por qué? Bueno porque en el mes de diciembre Que ya está muy cerca Bueno a HitPay, presidente de la FESE, Comisión Federal de Comunicaciones Allá en los Estados Unidos Bueno va a aprobar lo que es toda esta propuesta De que se pueda en este caso pues bueno limitar En este caso decirle adiós a la neutralidad de la red dentro de los Estados Unidos ¿Y qué implica esto? Sabemos que si los Estados Unidos llega a aprobar esto Es muy probable que todo esto se vaya a ir expandiendo a otros países En especial a todos aquellos que bueno tienen su gobierno basado en la economía de los Estados Unidos Esto incluye México y gran cantidad de países de Latinoamérica Y esto bueno si puede afectarnos muchísimo a todos nosotros los consumidores Y bueno ya que en este caso los republicanos son mayoría en el organismo Hay muy 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 altas probabilidades de que la neutralidad de la red se pueda En este caso ver afectada o bueno en este caso más bien ver limitada ¿no? Eliminada ya que bueno el gobierno de Obama había asegurado De proteger la libertad ¿no? En que los usuarios puedan utilizar la red como ellos quieran Básicamente bueno lo que es la neutralidad de la red Sin embargo con el nuevo gobierno de Donald Trump Todo esto puede estar muy muy cerca del cambio Y es muy probable que le podamos decir próximamente Quizás antes de que termine el año a la neutralidad de la red Una noticia realmente devastadora para todos nosotros Y bueno también los primeros Motorola que reciben Android 8 O en este caso Oreo Bueno primero que nada llega algunos dispositivos de lo que son gama alta Y gama media alta de la gama de Motorola ¿no? En este caso bueno los teléfonos son el Motorola Moto Z El Moto Z 2 Force El Motorola Moto Z Play Y el Motorola Moto Z 2 Play Esos son los terminales que están recibiendo lo que es la actualización A Android 8.0 O sea Android Oreo Y bueno una noticia bastante bastante positiva Sin embargo todo esto al momento es en Brasil Que es donde bueno normalmente siempre se van recibiendo las actualizaciones Sin embargo al momento de que se está recibiendo en Brasil Vamos a estar viendo que la actualización la van a estar recibiendo Poco a poco los usuarios en otros países Esto puede tardar quizás un mes Quizás dos meses Sin embargo bueno ya tenerla en algunos terminales Es muy probable que simplemente también se pueda encontrar Al filtrar a lo que es el FearWorld Para que tú lo puedas instalar de manera externa en tu terminal Y que puedas tener y disfrutar de la actualización de Android Oreo en sus terminales Y bueno próximamente tenerla de forma oficial A través de una actualización vía OTA Y bueno efectivamente Samsung Pay llega a otros países Esto incluye México Y vaya que se le adelanta bastante Apple Pay y Android Pay Ya que bueno esto va a permitir que muchísimas personas Que cuentan claramente con un dispositivo Samsung Puedan hacer uso del NFC con el que cuenta su dispositivo ¿Cuáles son los terminales con los que es compatible Samsung Pay? Bueno estamos hablando del Galaxy Note 8 Del Note 5 De lo que es el S8 Plus Y el S8 El S7 Edge Y el S7 El S6 Edge Plus Y bueno también hablamos del A9 El A7 El A5 El A3 Todos en su versión 2017 Y también el A7 Y A5 De la versión 2016 Y J7 Pro Y J5 Pro Estos son los terminales que estarán funcionando ¿Qué te va a pedir? Te va a pedir lo que es la huella dactilar Para confirmar una compra Y listo Al momento alguna de las tarjetas Con las que está funcionando Lo que es en este caso Samsung Pay Es American Express Ban Norte Ban Regio Y HSBC Son los bancos con los que estarán funcionando Sin embargo faltan los bancos más importantes Que es Banamex y Bancomer Sin embargo estaremos viendo que próximamente Lo más probable Es que vayan sacando Y que se puedan también unir A lo que es este servicio de pago Para que también puedan estar funcionando Bajo la plataforma de Samsung Pay Y bueno Como Apple también nos había mencionado Que tiene planeado Lanzar una Mac Mini Bueno Ya están lanzándose conceptos ¿No? En este caso un diseñador Desarrolló este concepto Que realmente se ve muy muy bonito Y si este fuera el Bueno El proyecto final que nos presentara Apple Sinceramente estaría muy muy bonito La verdad no creo Porque realmente No creo que puedan meter Todos los componentes Dentro de este pequeño pedazo Sin embargo Si si llegaran a lograr hacerlo Vaya que sería un producto Muy muy bonito Una estética Realmente excelente Y bueno Que puedan incluir también Esta barra Doge Que bueno Ya incluyeron en sus Mac MacBook Pro Pues bueno Estaría perfectísimo Que pudieran En este caso Incorporarlo Lo que es esta Mac Mini Y darle este diseño Excelente A este producto Ya que bueno Se ve muy elegante Muy profesional Y en lo personal Pues bueno El puro diseño También sería una razón Interesante Para hacer el cambio A una Mac Y bueno Dejar de lado Un poquito Windows Y bueno Toyota busca Perfeccionar su robot Controlandolo Remotamente Y bueno Ellos ya han creado Bastantes robots Sin embargo El robot que han presentado En este caso El THR3 Un robot que integra Una gran novedad Que consta En que bueno Puede ser controlado Por una persona Y bueno Cuenta con un aspecto Humanoide No funciona A través De un HTC Vive Bastante Bastante interesante Un visor De realidad aumentada Y bueno De este modo Bueno Le permite A los usuarios En este caso Que puedan Controlar dicho robot Y realizar todas las acciones Que bueno Normalmente haría un humano Sin embargo En este caso Que lo haga un robot Y que estén conectados De forma inalámbrica Además Este robot Es muy muy inteligente Ya que Van a poder aprovechar Sensaciones Como la presión Al tomar un objeto Y de este modo Saber que fuerza Deben ejercer Ante un producto O algo Un material Que estén tomando Y que no tengan Que apretarlo tanto Para que no se rompa O en este caso Ejercer cierta fuerza Para atornillar cierta cosa O bueno Lo que tengan que hacer Ellos no están muy de acuerdo Con lo que hace Ford En este caso Que ya se los habíamos presentado En un Fast News pasado Que era bueno Un robot En este caso Que se ponían las personas Y bueno De este modo Pues bueno No se lastimaban Sin embargo Esta es una alternativa Muchísimo mejor Para que puedan realizar Las construcciones De sus autos O cualquier otro proyecto Que Toyota Tenía en mente Y bueno Un grupo de mujeres Seducen Tinder Y bueno Después asalta A sus víctimas Estas chicas Fueron denominadas Como las goteras VIP Y bueno Que es lo que hacían Estas chicas Simplemente bueno Te agarraban Te solucían en Tinder Oye vamos a vernos En tal lado Oye Oye Pues vámonos A tu casa Vamos a tu departamento Vamos a hacer ciertas cositas Vamos a tener una noche divertida Lo que quieras Y bueno Al final Estas chicas Simplemente terminaban drogándolos Y bueno En este caso Que estas personas Se durmieran Y de este modo Asaltarlos Y robarles Las pertenencias Que tuvieran Dentro de su casa De su departamento O donde Estas personas Vivieran Bueno Estos reportes Ya se han dado Muchos Y bueno Es por eso Que ya están Investigando A estas chicas Denominadas Las goteras VIP Así que Hay que tener Mucho cuidado Para todas aquellas personas Que utilizan Estas plataformas Y citas Ya que bueno Esto es sucedió En la plataforma De Tinder Sin embargo Hay muchas más Plataformas En este caso De Ligue Y es muy probable Que esto se puede Propagar A otras plataformas En especial Aquellas que no tienen Tanta seguridad Tinder era una de las Más seguras Bueno Lo que se mencionaba Sin embargo Bueno Tenemos que estar Pensando en lo que Estamos haciendo Al momento De buscar Una cita Y bueno Facebook y Paypal Quieren crear su propio Wallapop En Facebook Messenger Todo esto Bueno Una propuesta Muy interesante Por parte de Paypal Ya que de este modo Va a permitir Crear facturas A través De Messenger Esta extensión Va a permitir Crear en dos sencillos Pasos Una factura Válida Entre el comprador Y el vendedor Basta con Introducir Lo que es El nombre La descripción La cantidad Y el precio Además de una Fotografía del producto Una vez rellenado De dichos formatos Bueno Confirmamos Los datos Y se generará La factura Hacia el usuario Que quiere comprar Dicho producto De este modo Tu puedes Igual modo Hacer tu pago De forma segura A través de Paypal Algo muy muy interesante Y bueno Pagará un importe Demostrado Paypal Nos cobrará A nosotros Una comisión De 0.3 dólares Más Un 2.9% De la transacción Quizá un coste Un poco elevado Sin embargo Tenemos la garantía De que vamos a tener Una devolución De nuestro dinero En el caso De un fraude O algo similar Así que Yo en lo personal Me siento muy seguro Al hacer pagos A través de Paypal Realmente Hago un pago En internet A través con Paypal Y me importa Muy poco Si me llega O no el producto Porque sé que puedo Solicitar una reclamación Claramente Dentro de los 30 días Sin embargo Sé que puedo Obtener mi dinero De vuelta En el caso De que sea Víctima De una estafa Nos dice Larry Your PC Channel Nos dice Primer like Y comentario Saludos Desde Colombia Merezco corazón Tienes tu corazón Y un saludo Aquí desde México Hasta Colombia Nos dice También Justicia penal Seguro Segundo comentario Bueno También un saludo Para ti Nos dice Danny Carr 267 En vez de iWatch Debería de ser Baywatch Sinceramente Si O sea Salvó la vida De una persona Es algo Muy muy interesante Que bueno La distancia Que tenía Esta persona Cuando hizo la llamada Y bueno Que haya podido Concretar la llamada Para poder salvar su vida Y ser devorado de tiburones Realmente Muy muy Este Interesante La tecnología Con la que cuenta Este dispositivo iWatch Y bueno Nos comenta también José Toro Muchachos Me encanta la nueva Entra del canal Y gracias por mostrar Mi comentario Estoy contento La verdad Excelente Como siempre Sigan dándoles mi apoyo Y si van a rifar Un iPhone SE 2 Mándenmelo a mi Porque no tengo Jajaja Oye Pues bueno Estaría interesante Realmente hacer Alguna Algún sorteo En algún momento Voy a tratar De contactar Alguna empresa A ver que Consigo Y claro Que sortearemos esto Sin embargo Para ti José Toro Claro que tendríamos Algo especial Porque siempre Estás al tanto Del canal Un saludo Un gran abrazo Para ti José Toro También nos comenta Jiyoshi Senpai Nos dice Un smartwatch chino Puede hacer eso Específicamente El GT08 Claro que no se moje Claro Yo tuve de hecho En algún momento Lo que es este reloj chino El GT08 Concretamente Sin embargo Bueno La correa se me rompió Entonces Bueno No fue como que Una gran compra Me salió así Muy económico Pero bueno Lo personal No me gustó mucho Porque aparte Efectivamente No es contra agua Entonces bueno Ya por eso Recurrí yo también A uno de Motorola Que me gusta bastante Ya que cuenta Con Android Wear Y no uno de Samsung Porque ya tienen Su nuevo sistema operativo Tizen Que en lo personal No me gusta mucho Y bueno También nos comenta Rapdan Este No compraré Ningún smartwatch Hasta que no inventen Los hologramas Al estilo de Star Wars Oye Es que también Eso estaría Muy muy interesante Y no creo que Estemos muy lejos De eso Yo creo que Ya los hologramas Ya están muy cerca Y bueno Ya lo hemos visto Con el nuevo teléfono Que quiere lanzar En este caso Red El nuevo dispositivo Holográfico Y pues bueno Próximamente Si es que llega a tener éxito Este tipo de dispositivos Probablemente En algún momento Lo lleguen a incorporar A los smartwatch ¿No? Y bueno Ahora si Esto fue todo por el video Ya sabes que si te gustó Probablemente no olvides Regalarme tu like No olvides suscribirte Al canal Deja tu comentario Si quieres salir En el próximo video De Fast News Nos vemos En el próximo video Nos vemos Hasta la próxima No olvides activar las notificaciones Para estar al tanto Del contenido que se sube A Tecnotutos TV